Ahora sí vamos a cantar, ahora sí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más Y hacer mayores mis contadas Y hacer dichoso yo contigo Yo aprendí, contigo aprendí A ver la luz en otro lado de la luna Y contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna A partir Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de segundo Las cosas buenas ya contigo Transcribir y contigo Aprendí que yo nací Él diga el que te conocí Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de segundo Que puedo irme mañana mismo de segundo Conmigo aprendí Aprendí que yo nací Aprendí que yo nací Gracias por ver el día